noticias. Usted tiene una cita con la información, con su noticiero, Ensenada Hoy Noticias, con Héctor Polo, la información formal, como la noticia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos en este espacio informativo de Ensenada Hoy Noticias, de este jueves dieciséis de febrero del año dos mil doce. Soy Héctor Polo, y esta, esta es la información. El Pleno del Poder Legislativo de Baja California aprobó por mayoría, un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, inicie una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado, y actividades ilícitas en contra de los exgobernadores Ernesto Rufo, y Eugenio Elordui, relacionados durante el periodo de sus gestiones, a fin de atender el reclamo de justicia de la sociedad baja californiana. El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por los diputados locales, señalando que los presuntos nexos con el crimen organizado, y actividades ilícitas durante las gestiones de los exgobernadores, son una afrenta contra los baja californianos, que exigen verdad y justicia. La protección que dieron a integrantes del narcotráfico, ofende a la memoria de aquellas mujeres y hombres, cuyo destino fue perder a sus seres queridos, y que eran inocentes. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE, y CETIS Universidad, firmaron un convenio de colaboración de acciones de vinculación. Dicho convenio tiene el objetivo de contribuir a la formación integral de los estudiantes de CETIS Universidad, nacionales y extranjeros, a través del ejercicio de prácticas profesionales. Con el convenio se busca que tanto CETIS como CESPE cooperen mediante actividades de educación continua, prácticas profesionales o servicio social, a la formación integral de sus recursos humanos. Un total de ciento veinticinco mil ochocientos treinta y ocho pesos fueron entregados el día de hoy como parte del impulso al empleo que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado. Esto a través del Servicio Nacional de Empleo en Baja California y del subprograma Fomento al Autoempleo. Al respecto, el Secretario de Trabajo y Previsión Social en el Estado, Renato Sandoval Franco, informó que fueron entregados tres iniciativas laborales representadas por seis beneficiarios. Destacando que los montos de apoyo en esta ocasión oscilan entre los veinticinco y sesenta y un mil pesos, dando un total de ciento veinticinco mil ochocientos treinta y ocho pesos invertidos. Vamos a un corte antes el clima y regresamos. Recuerde, este espacio informativo lo hacemos juntos. Usted y yo, en Ensenada Hoy Noticias. El reporte del clima en el puerto, aquí, en Ensenada Hoy Noticias. Ensenada Hoy Noticias. Ensenada hoy noticias, con Héctor Polo, regresamos. ¿Sabía usted que el animal más grande del planeta es la ballena azul? Los acontecimientos reales de la información. Con el periodismo serio y claro de la noticia. Opinión directa, cobertura completa y la imparcialidad de cada tema. Ensenada hoy noticias. Usted y yo tenemos una cita con la información. La información formal como la noticia. Ensenada hoy noticias, con Héctor Polo, continuamos. Con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias a los productores para elevar la agricultura, ganadería y pesca en la entidad, se celebró el foro de financiamiento agropecuario en las instalaciones de la CFOA en el ejido Sinaloa. El titular de la Secretaría del Fomento Agropecuario en el Estado, Antonio Rodríguez Hernández, indicó que dicho foro se realizó durante la Feria del Crédito Agropecuario, impulsando el financiamiento del sector rural de Baja California, a la que asistieron productores agropecuarios y pesqueros de todo el Estado. Y en información relacionada con la Procuración de Justicia, la Subprocuraduría de Justicia de Zona Ensenada, informa sobre los hechos violentos ocurridos en esta ciudad el día de ayer a las nueve de la mañana, cuando se reportó a través del C4 que en una casa habitación en construcción, está ubicada en la calle Río Pánuco del fraccionamiento San Rafael, se encontraba una persona sin vida. Al lugar se evocaron elementos de la Policía Ministerial del Estado, personal de servicios periciales y el agente del Ministerio Público, quien dio fe del deceso de una persona de sexo femenino de aproximadamente tres años de edad. El cuerpo, que se encontraba en una de las habitaciones de la construcción, presentaba golpes contusos en el rostro. Vestía de suéter gris con rosa, camisa azul claro, pantalón y calzado rosa. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del ACMEFO para la necropsia de ley. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de Ensenada Hoy Noticias. Y le recuerdo, el día viernes, mañana viernes, gracias a Dios que va a ser viernes, usted tiene una cita con la información. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. Los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos. Aristófanes Ahora está usted, bien informado. Le esperamos en nuestra próxima edición de Ensenada Hoy Noticias. Con Héctor Polo La información formal, como la noticia.